Hoy en el Anonymous 503, ley de emergencia termina en el país, Norman Quijano se preocupa por la economía, Margarita Escobar le echa la culpa a Gabriela de Bukele, Fortín Magaña está construyendo un plan oscuro, es su imagen el canal más peludo del Salvador, Anonymous 503, que comience el juego. Y mirándote a los ojos, andar de chupamedias, y nos sentamos una basura, esta cosa es real hijo, tengo miedo, respeto respetuoso, ridículo, no actúen como estúpidos. Muy bien, en este día veremos las reacciones de los diputados y la gente después de que el presidente Bukele decretara el fin de la emergencia, muy bien, démosle con todo. Santa madre, ahorita vemos que pedo. En primer lugar, como todos sabemos, el presidente hizo una cadena nacional, donde declaró que en el país ya no existía ni una ley de excepción, y que a partir de hoy solo Dios tendrá misericordia de nosotros. Que Dios se apiade de nosotros. Y además se la dejó ir a los magistrados y a la NET, donde ellos firmaron una ley, pero después la decretaron inconstitucional, y el presidente sacó todos los trapos al sol. Porque es lo que un hombre hace. Pero al día siguiente los magistrados cerotes salieron a decir que ellos no firmaron nada, y que Bukele es un chambroso. Y sí señores, eso trajo varias reacciones, así que vamos a verlas. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? El mero Takwasin salió a decir que Nayib Bukele no tiene valor, y que solo ellos son los únicos seres transparentes, los seres más importantes del país, y que le exige a Bukele tomarlo a él como ejemplo, veamos. Pero el gobierno se niega a transparentar, no hay información veraz, fidedigna, oportuna, profunda, y ese es el gran tema que está absorbiendo la agenda de los medios, que no hay transparencia en estas cosas. Fuimos los primeros que nos cerramos, pero de ahí para acá todo fue medidas erráticas, 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 incoherencias, que al final de cuentas las estamos pagando caro. Las estamos pagando caro porque yo creo que ni nuestros nietos van a lograr ver una economía sana, pujante, desarrollada en nuestro país. ¿Qué pendejadas están diciendo? Sí, señores, díganme qué piensan, ¿será que los diputados cerotes son los seres más perfectos, y que el país quedará peor que antes en la economía, como lo dijo este cerote? ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Y el pendejo de Javier Simán salió a decir que él es quien representa a las mayores gremiales del país y que ellos no van a acompañar las leyes impuestas por Bukele. Veamos. Y como ustedes han visto en este tema de emergencia, nuestra prioridad es llevar la ayuda del sector privado a las personas que han sido más afectadas, y no nos vamos a entretener en conflictos y pleitos innecesarios. El gobierno en la mesa técnica invitó a algunas de las gremiales que conforman el sector privado, pero desde que se sentaron hicieron ver esas gremiales la misma postura que todas las demás gremiales, que nosotros no podemos acompañar decretos ejecutivos que violan la resolución de la sala, no podemos acompañar decretos ejecutivos que limitan la libertad de movilidad y la libertad económica de todos los salvadoreños. ¡Uy sí, ya está muy creíble! Sí, señores, como quien dice, por eso la sala de lo inconstitucional mandó a eliminar las leyes de Bukele, como a este señor de Simán. No le parecían esas leyes los empleados de él, o sea, esos magistrados decidieron bloquear a Bukele. Díganme qué piensan. Me siento infeliz, Bob. Infeliz. Y el cerote cara de esta de Jorge Chafik salió a decir que Bukele vendió al país al reunirse con Arena y Lanet y que Nayib Bukele traicionó a sus aliados para lavarse las manos y no hacerse responsables. Y además este pendejo junto a otros del FMLN quieren y exigen que el transporte se abra por completo. Escúchenlo. Decir lo siguiente ahora sobre las declaraciones del presidente este sábado. Mira, lo que ha hecho él es quemar a esos supuestos aliados que tuvo en esa reunión para beneficio propio. El hecho de volver a violar lo que la sala de lo constitucional ha dicho respecto a los decretos ejecutivos y poner otra cuarentena velada. La primera fase que supuestamente inicia mañana no tiene transporte. ¿Cómo se van a mover entonces toda la gente que salga a trabajar? Porque les están diciendo, bueno, quien va a pagar el transporte es el patrono. El patrono acaba de pasar tres meses sin ingresos. ¿De dónde va a pagar el transporte? Está bien, pecho. Sí, señores, según este cerote, Bukele es el único responsable de las reuniones. Y que Arena y Lanet junto a los magistrados son solo unas víctimas de Bukele. Y salió la pendeja de la Margarita Escobar y mostró esta portada del diablo de hoy para atacar a Bukele y decir que solo ella es la única que respeta la constitución. Y sí, señores, hablando de este periódico cerote, salieron estas portadas donde incitan a las personas a ir a las playas. Y una de ellas se burlan de Bukele. Lo que he visto ya es demasiado. Y además esta grandísima pendeja salió a decir que la violencia contra la mujer es peor que la nueva enfermedad. Veamos. El periódico que de oficio debe investigarse. Entonces, si tenemos leyes que hemos producido precisamente para que las mujeres no se nos ataquen, no se nos dire de esa manera, ¿por qué no vemos ni una tan sola condena por expresiones de violencia gravísimas en las redes sociales? Y hay más de 300 casos denunciados en los primeros cinco meses del año y 2044 de violencia intrafamiliar real. No me diga que el COVID es más importante y que por eso el tema de la mujer queda relegado a un quinto plano. Qué pendejadas están diciendo. Sí, señores, qué onda con esta maitra. Y según dicen esa vieja cerota junto a Cristina Cornejo, le echan la culpa a la primera dama por el incremento de esa madre. Y le exigen que llegue a la asamblea porque la van a interpelar. No, ni merda. Y Rodolfo Parker salió a decir que los diputados le regalaron 3 mil millones a Bukele. Y que Bukele solo les ha dado otro. Y que Bukele ataca a las instituciones que no se presten a sus robos. Veamos. El fruto legítimo de nuestro esfuerzo. Hemos sido solidarios. Y al gobierno se le dotaron de todas las herramientas legales, 50 decretos legislativos, de intercooperación estatal, de todos los recursos económicos necesarios, más de 3 mil millones de dólares. Y en cambio, hemos recibido del presidente Bukele un estridente discurso de odio y polarización, arbitrariedades sistemáticas, desacreditando a toda institución que no se presta a complicidad de sus apetitos autoritarios, abusos a nuestros derechos y hasta el destierro. Buen intento, paposo. Y señores, díganme qué piensan de este pedejo. Que como sabemos, es una rata que ya ratos debería estar en el bote. ¡Mátenlo y córtenle las pelotas! Y Leidito Seca dice que Bukele es una vergüenza para el país por haber negociado con Arena. Y que ellos nunca han hecho negocio bajo la mesa. Y por esa razón, ellos han votado en contra de todas las leyes de Bukele. Veamos. Es una negociación de partidos de derecha con un gobierno de derecha. Y prácticamente nosotros en ese, como grupo parlamentario del FMLN, no formamos parte, no queremos formar parte de ningún esquema de negociación bajo la mesa. Oye, a partir de la confesión que realizó el presidente de la república, realmente es penoso. ¡A mí me vale verga! Sí, señores, el FMLN es perfecto. El FMLN nunca ha negociado bajo la mesa. Y ellos siempre han sido transparentes con nosotros. ¿Ustedes le creen a esta cerota? ¡No, ni merga! Y salió esta imagen donde los sirvientes de Siman reciben al cerote ese con mucho respeto respetuoso. Y dejen en los comentarios qué piensan al ver eso. Apesta, y no me agrada. Y ahora, ojo, que este video puede ser real o tal vez no. Pero según dicen el cerote de Fortín Magaña, junto a otros cerotes, quieren hacer pasar a Nayib Bukele por loco para destituirlo de su puesto. Veamos las declaraciones. Declarar la incapacidad física y mental del presidente de la república y otro en base a un dictamen unánime de cinco médicos nombrados por la asamblea legislativa. Y es un golpe de estado. El día que la asamblea aquí quiera deshacerse de un presidente, nombra cinco médicos. ¿Y tú crees que en este momento eso es factible de algo? ¿En serio? No sé si es factible. ¿Viable? Estoy... Viable sí. Está todo ahí. Viable sí. No sé si es factible. Porque en todo caso, los que pueden estar pensando en eso, deben pensar en el gigantesco valladar del respaldo del pueblo. En Medicina Legal están aliados a una organización que pertenece al señor Miguel Fortín, exdirector del Instituto de Medicina Legal. Entonces ya hay reuniones serias para pedir que se certifique por medio de tres médicos, psiquiatras forenses, que se llame al presidente para sentarle y hacer una evaluación médica, psiquiátrica, para determinar si él sigue siendo acto para continuar como presidente de la república. Lo que esto ya es demasiado. Sí, señores, tal vez la noticia sea vieja, pero hasta ahora lo han hecho viral. Y como les digo, puede ser verdad o no, pero conociendo a Arena y el FMLN no es de extrañarse. Son basura. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana y nos veremos en el próximo capítulo. Hasta pronto. El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este canal y que actives la campanita. Y si te gustó este video, te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar este canal, lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Nos veremos en un próximo capítulo. Hasta pronto.